El recuerdo de tu voz que me decías Larga el paso, las pastillas y el aixón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el charco Y en la brisa sin tu amor yo me quedé